La expansión de la variante Omicron avanza a una velocidad vertiginosa y se nota en los números récord de varios países. La OMS dice que Omicron sigue arrasando el mundo y aunque reconoce que en algunos países los casos parecen haber llegado a su punto máximo, lo que permite esperar que lo peor de esta última oleada haya pasado, el jefe de la OMS dice que ningún país está fuera de peligro todavía. Esta pandemia no está cerca de terminar y con el increíble crecimiento de Omicron a nivel mundial, es probable que surjan nuevas variantes. El organismo regulador de los medicamentos de la Unión Europea insistió en la necesidad de trabajar en diferentes versiones de una vacuna que aborden una combinación de variantes. Al examinar los posibles enfoques de vacunación contra Omicron y otras variantes del virus, los miembros de la ICMRA coincidieron en que, desde una perspectiva global, la administración de múltiples dosis de refuerzo a intervalos cortos no sería sostenible a largo plazo. Unos buscan nuevas alternativas y ya hay esperanzas puestas en los medicamentos contra la COVID-19, como la píldora antiviral de Pfizer, que busca impulsar su producción a escala mundial, y a partir del tercer trimestre del 2022, la empresa farmacéutica francesa Novacep producirá Paxlovid. Pero por el momento, las vacunas siguen siendo la herramienta más eficaz.